Ha recibido un reconocimiento muy importante del Ministerio de Educación de la Nación como buena educadora en la provincia de San Juan, que simboliza Domingo Fautino Sarmiento, esa provincia. Y el día 11 de septiembre ya ha compartido con el ministro y las demás maestras que han sido reconocidas por el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Ese día nosotros hicimos un anuncio importante para el sector docente que fue la titularización de los profesores. Y queríamos compartir con ella su experiencia, reconocerla aquí también en la provincia y compartir con los alumnos rurales un momento con nosotros. En ella se simbolizan, decía yo, a muchos docentes y la importancia del docente, lo que nosotros queremos ir recuperando en cuanto a la infraestructura edilicia, pero también en cuanto a la vocación. La vocación en la profesión es muy importante y queremos trabajar en eso, en todo lo relacionado a capacitación, a nuevas experiencias, como haber incorporado fines en esta escuela rural. Fines estamos incorporándolo también. Ustedes me han acompañado en estos días a algunos medios de comunicación, que estamos yendo con fines por los distintos barrios de la ciudad, no ya que los alumnos tengan que ir a una determinada escuela, que a lo mejor le queda lejos, sino recibir tanto la escuela primaria como secundaria en sus propios barrios. Hemos suscripto convenios específicos con distintas bibliotecas, en el caso de Río Grande y con algunas asociaciones barriales, en el caso de Ushuaia, en los barrios donde nosotros detectamos que hay un mayor problema con la alfabetización. Bueno, es un trabajo interesante que se viene haciendo desde el Ministerio de Educación, que preside el Ministro Romero. Vamos consiguiendo logros, no ha sido un comienzo fácil, pero queremos revertir esta situación en un sentido de comenzar aquella una relación distinta, tanto con el Ministerio como con la Gobernadora y con los padres de los alumnos que concurren a las escuelas públicas. Nosotros venimos con una historia de incumplimientos en los días de clases que queremos revertir y que queremos tener la posibilidad de ir acercando a los padres, a la institución educativa, con los directores, con los maestros, con los alumnos, volver a la conformación de las cooperadoras escolares. Un trabajo muy personalizado que llevan adelante también las áreas relacionadas al deporte, en educación, queremos ahí tener y hemos tenido una apertura muy importante para que toda la faz deportiva esté relacionada con el área de la salud. Tenemos muchos chicos con problemas de sobrepeso en nuestra provincia, que es algo que queremos atacar también desde el Ministerio de Salud. Una mejor calidad en la alimentación, lo vamos a comenzar a hacer, hacer ese trabajo y en el caso de las escuelas rurales y las estancias rurales estamos con un trabajo muy profundo con el sector de atención primaria de la salud, visitando con gendarmería y haciendo un relevamiento y las historias clínicas de todos los ciudadanos, ya sean niños o adultos que viven en las estancias. Estos niños y estas familias de Cuyen y de Sara ya han recibido la atención médica y odontológica y así estamos haciendo con otras estancias u otros parajes rurales de nuestra provincia.